¿Quiénes somos Venezuela? ¡Queremos libertad! Estos son los policías que dicen de atender al pueblo. No se monte, señor, no se monte. Por su cuenta no se monte. Y aquí abajo, en todo el frente, las otras colitas que para comprar alimentos. Yo era la primera, grave, señor, porque esto no es justo. Desde las 10 de la mañana, y a estas cuartas coñosas madres no le quieren vender ni huevo sobre leche a uno. ¿Qué huevo es? Mira cómo los maltratan por un kilo de leche, no joda. Tienen que nos tienen como ganado. Una humillación. Tienen que nos tienen como ganado. Sí, conmigo. ¿Tienen números? Sí. Tienen que sin caer. ¡Aca! Malditos, ¿por qué disparan? Mira, mira, por aquí. Aquí están. La policía. ¡Maduro! ¡Maldito, mamá, y mamá! ¡Maduro, cobarde, asesino de estudiantes! Me van a llamar dictador, no me importa. ¡Maduro, cobarde, asesino de estudiantes!